Que lindo es Ducú, sabroso Ducú, pero bien suavecito Que lindo es Ducú, cuando te pones pantalón Y te tocas por detrás, se me salta el corazón Y te quiero más y más, 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 no me canso de mirar Pero quisiera tocar, ándale no ser maldita Yo quiero una tocaíta, íta, íta, íta Que lindo es Ducú, tan bello Ducú, redondito y suavecito Reposable está Ducú No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que tienes tu mujer Así que deja mi boca Si me pongo pantalones Y me golpeo detrás Nunca partan los mirones Como tú y los demás Ducú Ducú Si quieres puedes mirar Ducú No te metas con mi coco Ducú Ducú No te metas con mi coco Ducú No te metas con mi coco Ducú Que lindo es tu cucú, sabroso tu cucú, bonito tu cucú, me arrebato con tu cucú, 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 yeah Que lindo es tu cucú, sabroso tu cucú, dedo bien suavecito, cucú, qué lindo es tu cucú, cucú, cuando te pones pantalón, cucú, y te tocas por detrás, cucú, te besas del corazón, cucú, y te quiero más y más, 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 más No te metas con mi coco, no te metas con mi coco, cucú, yo sé que tienes tu mujer, cucú, así que deja mi cucú, cucú, cuando te pones pantalón, cucú, y te tocas por detrás, cucú, cucú, ya Se me salta el corazón, cucú, cucú, y te quiero más y más, 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 más Si me pongo pantalones, cucú, y me golpeo detrás, cucú, nunca faltan los mirones, cucú, como tú y los demás, cucú, no me canso de mirar, cucú, pero quisiera tocar, cucú, ándale no sin malita, cucú, yo quiero la tocaíta Cámara